¡Gracias! 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 Ya se pasó una botella infernal En la habitación alguien rompió el limán No sé por qué mi cabeza va a estallar Oscuridad, muñeca, ¿dónde estarás? Esta es una noche, esta es una noche Esta es una noche de rock and roll Esta es una noche, esta es una noche Esta es una noche de rock and roll Y a destruir el miedo a perder o a ganar La de verdad solo veo soledad Con el alcohol te confundí quemar ¡Gracias! 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 Esta es una noche, esta es una noche Esta es una noche de rock and roll ¡Gracias! 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 Esta es una noche, esta es una noche Esta es una noche de un amor Esta es una noche, esta es una noche 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 Esta es una noche de rock and roll ¡Gracias!